En Tanzania, a finales del plioceno, unos homínidos andaban sobre barro, y las huellas que dejaron quedaron conservadas para la eternidad. ¿Quiénes eran? ¿Y cómo es posible que se conservaran sus huellas? El yacimiento de Laetoli es lo que conocemos en paleontología como un yacimiento paleo-icnológico. Llamamos ignitas a las huellas de todos los vertebrados que han sido conservados como fósiles en las rocas sedimentarias. Y la disciplina que estudia estas ignitas es la paleo-icnología. Las huellas fósiles se forman de esta manera. Cuando el animal, en este caso un hominino, anda sobre un sustrato blando, va dejando la marca de sus pies. Este sustrato puede ser una arena más o menos húmeda, pero la forma de los pies se suele conservar mejor en el barro. Este sustrato se endurece, se seca, de manera que mantiene la forma de la huella y, posteriormente, y antes de que pueda llegar a erosionarse, queda cubierto por nuevas capas de sedimentos. Todas estas capas de sedimentos, una encima de otra, con el paso de miles o millones de años sometidos a la presión litioestática y a la precipitación de minerales del agua, acaban convirtiéndose en rocas sedimentarias y conservan las huellas en su interior. Estas capas inferiores y estas huellas conservadas pueden llegar a aflorar si se erosionan las capas subrayacentes. Así fue como a finales del plioceno o en el tránsito plioceno-pleistoceno, un grupo de homininos, posiblemente de Australopithecus, se hallaba andando por la región de Arusha, a unos 45 kilómetros al sur de Old Dubai, en lo que hoy es Tanzania. A 20 kilómetros de allí, un volcán en erupción lanzaba grandes cantidades de cenizas a la atmósfera, cenizas que se iban depositando en kilómetros a la redonda. Este depósito de cenizas se convirtió a una especie de fango por la lluvia. Y ese sustrato, ese barro, fue por el que pisaron estos australopithecus. Ese barro de cenizas volcánicas, con el tiempo, al secarse y al endurecerse, formó una especie de tova. Esta capa con estas huellas, tras quedar enterrada y pasar unos 3 millones de años, volvió a aflorar, con sus huellas registradas. Y así llegamos al siglo XX. En 1978 fue descubierto este yacimiento o sitio G de la secuencia de yacimientos de Laetoli, y es que en Laetoli se han descubierto varios niveles con fósiles, y es el nivel o sitio G el que tiene estas huellas. Pues bien, este yacimiento tecnológico fue descubierto por el equipo de Meri Liki, y se trata de una superficie extensa, con un rastro de huellas a lo largo de 27 metros, y que consta de unas 70 huellas. Tanto del estudio de Meri Liki y su equipo, como de los estudios posteriores durante los últimos años se ha extraído mucha información acerca de la formación de este yacimiento. Por ejemplo, las huellas de estos homininos fueron producidos al menos por tres individuos, y uno de ellos parecía que iba andando, poniendo sus pies encima de las huellas que había dejado uno de los que iba por delante. Y por eso fueron tan difíciles de detectar estas huellas de este tercer hominino. Todos los rastros de huellas van en la misma dirección, de manera que tenían un objetivo, tenían una meta, un lugar al que se dirigían como tal, y se suele decir que fueron producidos por un grupo, como por ejemplo un grupo familiar, aunque no hay evidencia inequívoca. En tecnología muchas veces no podemos asegurar, no podemos poner la mano en el fuego para decir que esos animales, o en este caso estos homininos, pasaron juntos, pasaron a la vez. Siempre existe la posibilidad de que primero pasara uno, a las horas pasara otro, y a las horas pasara otro. Un estudio de la velocidad y el ritmo de zancada indica que irían simplemente paseando y a unas velocidades más o menos parecidas. Esto apoya que fueran un grupo. Y se ha establecido, mediante datación radiométrica, mediante el método del potasio argón, de hecho, que la capa de ceniza volcánica en la que se quedaron conservadas estas huellas, data de hace 3,66 millones de años. Por supuesto, la asignación a Australopithecus no podemos realizarla de manera inequívoca, pero se considera que es el productor más probable de estas huellas, dada la antigüedad, el tamaño y la forma de los pies, y la localización geográfica. Y eso es algo muy habitual en paleoicnología. No podemos llegar a asignar una huella a una especie concreta de animal o a un género concreto de animal. Y es por eso que muchas veces se usa una parataxonomía. Se le dan nombres de huellas de huellas a algunas huellas. Y es que dependiendo del sustrato, un mismo animal con un mismo tipo de pie puede dejar huellas diferentes. Se suele interpretar este yacimiento como que fue formado por dos australopithecus que irían andando por delante, mientras que un tercer australopiteco iría por detrás que era el que iba dejando las huellas pisando sobre huellas del de delante. Sin embargo, hasta la reconstrucción de este comportamiento implicado es muy difícil de asegurar. Pero más allá de ello, la importancia de este yacimiento es que estas signitas demuestran que los australopitecos, o los homininos cercanos a australopitecos que dejaron estas huellas, ya andaban completamente erguidos como nosotros y de hecho andarían de una manera ya muy semejante a la nuestra. Si nos acompañáis podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas, así que para no perderos detalles recordad suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo. Y recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y entrar de vez en cuando en la página web para estar atento de todas las noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este apasionante viaje por nuestra historia. ¡Muchas gracias!